Arroz viejo para bajar nuestros niveles de glucosa sanguíneos, mejorar nuestros niveles de estrés oxidativo y sobre todo mejorar esas variables como la hemoglobina glicosilada. Ahora, fíjense, esto es una imagen de nuestra dieta de forma frecuente. Por eso es tan interesante cambiar un poco el chip y tratar clave y fundamental. Tratemos en la medida de ser posible de consumir arroz frío. Entonces es demasiado interesante. Es una industria que es una industria novedosa, no tiene más de unos 10, 12 años. El almidón resistente ya se vende como harina, generalmente viene de fuentes como el plátano verde, viene de fuentes como la lenteja, la yuca, viene de fuentes, por ejemplo, como el mismo arroz. Entonces, en esta revista, que es una revista del 2023, una vez deshidratación, hidratación, y que en esos procesos de deshidratación se presenta eso que se llama la sineresis, donde se esconden los enlaces, no se vuelven tan fáciles para la digestión humana y esa molécula termina siendo una molécula que pasa intacta o viaja intacta por todo el tracto digestivo. Esto básicamente tiene unas propiedades muy interesantes en salud. Al transporte de calcio y sobre todo algunas vitaminas como la vitamina D. Entonces, por eso es clave que el almidón resistente se encuentre...